Luego entonces aparece el círculo armónico de do sostenido o re bemol mayor. Vamos a mirar entonces do sostenido comprendido por mi bemol, sol y si bemol. Vamos a ir a la sostenido menor. Aquí sería entonces lo correspondiente a la sostenido o si bemol, re bemol y fa. Vamos a ir entonces aquí rápidamente a re sostenido menor, mi bemol. Tengo también entonces sol bemol y si bemol. Mi bemol, sol bemol y si bemol. Y ya entonces nos faltaría el acorde de sol sostenido séptima que primero entonces podríamos encontrar. Sol sostenido mayor y añadir su séptima que. De esa manera entonces sol sostenido, do, mi bemol y sol bemol. Ahora entonces el círculo.